El atleta paralímpico cordobés Omar Osorio recaudó ayuda para familias de escasos recursos. Fueron 12 horas nadando con causa. Se nadaron 16 kilómetros, 800 metros, que es igual a 168 vueltas a la alberca de curso largo de 50 metros. Se recaudaron aproximadamente, en total neto, más o menos 800 kilos de comida. Con lo recaudado se ayudaron a decenas de familias. Entregamos 40 despensas en total para madres de familia, para niños que están hospitalizados también. Para personas con discapacidad se otorgaron también, para agrupaciones. Se les entregaron a los chicos que son boleros del Centro Histórico de la Ciudad de Córdoba, que el año pasado también lo otorgamos a personas que vemos que realmente lo necesitan. El próximo año se realizará la recaudación con una nueva dinámica. Quiero o queremos meter a un ciclista, queremos meter a un corredor también, hacer un tipo triatlón. Yo nado 8 horas, el ciclista corre en bici 8 horas y el corredor convencional vaya, corre 8 horas. Todos los que me están viendo, todos los que nos están escuchando, pues que la discapacidad también no está en una silla de ruedas, en unas muletas, en unos bastones, la discapacidad está en tu cabeza. Si ustedes no superan sus miedos, nadie lo va a superar por ustedes. Estoy muy próspero año nuevo, con muchos éxitos, mucha escuela, mucho trabajo, muchas ganas y sobre todo una actividad deportiva siempre es buena. Soy Alejandra Velázquez Marañón, seguimos con más. Me encanta, muchísimas felicidades a Omar por lo que hace y sobre todo por ponernos el ejemplo. También nosotros podemos aspirar a ser como él, no solo en lo deportivo, sino también como altruistas. Y me encanta que haya hecho esto justo ya ahorita que está Navidad, Año Nuevo, entonces entregarles despensas, ayudas a los boleros y también a familias que están afuera de urgencias de cualquier hospital, pues me parece excelente. Además, les cuento que pues él está buscando ir a París 2024, seguramente será alguno de sus deseos de las uvas de este 31 de diciembre. Esperemos que se cumpla y que nos represente a los veracruzanos y a los mexicanos.